Ex colaborador de Graco Ramírez, a la Corporación Relevo en la Secretaría de Seguridad de Q.RO, y ejecución de marinos en Cancún el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confirmó la renuncia del secretario de Seguridad Pública de esa entidad, Rodolfo del Ángel Campos, y el nombramiento en su lugar del polémico excomisionado de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella Ibarra, en una jornada en la que la Marina admitió que dos de sus elementos fueron asesinados en Cancún, y sus cuerpos abandonados en las inmediaciones de un hospital. Pese a que días atrás desde el gobierno estatal se negó el arribo de Capella Ibarra a la dependencia estatal, ayer el jefe del Ejecutivo dio a conocer que del Ángel Campos había solicitado su renuncia al cargo, el cual será ocupado por Capella Ibarra, quien tuvo un puesto similar en el municipio de Tijuana en 2010, y luego en el estado de Morelos en 2014, bajo las órdenes de Graco Ramírez. El mandatario estatal recordó que después de recibir de la administración borgista una policía desmantelada y desmoralizada, del Ángel Campos deja a una corporación confiable. Los marinos asesinados pertenecían al 21 Batallón de Infantería perteneciente a la 5ª Región Naval, que encabeza el vicealmirante Francisco Lima López. ¡Suscríbete al canal!